Vamos a despedir a la chica danesa. ¿Unas palabras? Con el rostro lo dice todo. Cris, unas palabras para la chica danesa que se va de Vallarta, se va del puerto de la guirnalda, al paradisiaco plano Cancún. Tiene un nudo en la garganta y otro en otro lado. A ver. A ver, nos brincamos al autor intelectual ahorita. Señorita, unas palabras. Dice que no te conoció. Con el controvertido Marcos. ¿Unas palabras? ¿Usted qué fue? ¿Qué fue un obstáculo en su relación que ya va a vivir plenamente y se va a encuadrar en su casa? ¿No tiene confianza? ¿Un palabra? ¿Pero se siente feliz? Está bastante conmocionado. Porque va a ser feliz, claro. ¿Unas palabras, por favor, de aliento a la chica? Ahora vamos con el que se lo trajo, el culpable, que creyó que iba a ser repetivo, pero... Pues, unas palabras. ¿Qué? Que sea feliz, sí, no hay que ser pronto. Según tú. ¿Sí? Según él. ¿Y tus palabras? Ok, palabras. Pues yo no pensé que se volviera tan pronto, se adaptara tan pronto al puerto, perdón, al puerto de Vallarta, pero es un orgullo. Es un orgullo tenerte aquí. Vuelve pronto, porque te van a extrañar. Con las nuevas generaciones que no te conocen, vas a arrasar de nuevo. Ahora, aplausos, por favor. Ahora, vamos con la chica... No, no, pero ya la borró. No, ¿cuál ha borrido? Ahora, unas palabras para todos los presentes. Una, unas palabras. ¿Cómo se siente aquí? Bien, es que tengo una, no te confundas. A ver, unas palabras. Tú veas lo que va. Unas palabras. Que... Gracias. Ya, del corazón, ya vi. Ya, del corazón, en el otro video. Pero era oscuro. Pero no, estaba la luz. A ver, unas palabras ya. Que gracias por todo. A las ensuntas, a los guayates, a los pies. ¿Y por qué hablan las puertas cuando dicen los pies? La costumbre. ¿Qué sabor de boca se lleva? ¿Eh? No, no, no. A ver, dígalo. Dígalo ante las cámaras. Gracias. Gracias por el cafecito. Exacto. Por el cafecito y el pan. ¿Esto? Sí, bueno. Gracias. Ahora, unas palabras para el puerto. En pocket card. Unas palabras para el puerto. Este, muy bonito puerto. Sí. ¿Se quiere quedar? Sí. Pero me tengo que ir por el trabajo. Tengo una gira. Estanza. Estanza. Pues gracias. Vamos a un corte y ya nos regresamos. No, yo no, brother. Start web которая.